Amén. Amén. Primeramente, la honra está al Señor. Amén. Él es el que pone querer como el hacer. Amén. Amén. Quiero, uno de todo, extenderle los saludos a todos de parte de nuestro misionero en Alemania. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A misionero, mi germán, mi yo leo. Y darle los agradecimientos al pastor. Gracias. Gracias. Pastor Alfredo. Que me ha dado la oportunidad para predicar la palabra en esta noche. Amén. Gloria a Dios. 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 Amén. 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 Versículo 23 al 28 23 al 28 Vamos a leerlo, son otros versículos Lo vamos a leer todos a un lado No le digo la lealza de Dios Hecho 16 Versículo 23 al 28 Dice así la palabra del Señor Después de haberles azotado mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase con seguridad El cual recibió en ese maldario Los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguró los pies en el cerro Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos A Dios Y los presos los oían Entonces sobrevino de repente Un gran terremoto No es tal para que el conocimiento De la cárcel se sacudía Y al instante se abrían todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaban Despertando el carcelero Y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada y se iba a matar Pensando que los presos habían huido Mas Pablo clamó a la voz diciendo No te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí Amén 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 estaba llevando la Palabra pero el resultado es que se atravesó una mujer y esa mujer era adivina, tenía un espíritu de adivinación y empezó a instarlos a ellos, a decir sí, ellos traen Palabra del Dios vivo entonces Pablo se sintió mal lo que le dijo a esta mujer fue que la reprendió y ese espíritu salió de ella pero esta mujer era esclava y pertenecía a una familia que hay de ese sitio entonces esa familia debe darse cuenta que esa mujer ya no les valía porque ya no adivinaban y les podía sacar dinero que hicieron hicieron aprender a Pablo y Silas ¿qué ocurre ahora? ¿bastos de nosotros hermanos? ¿de pronto nos ocurre eso? ¿que por llevar la Palabra del Señor? nos vemos presos no necesariamente tiene que ser en la cárcel o no estar presos por la murmuración o no estar presos por el señalamiento de los demás o no estar presos de las preocupaciones o no estar presos de infinidad de cosas que acontecen en el mundo pero recuerden una cosa Pablo y Silas ¿qué estaban haciendo? ¿a quién me puede decir qué estaban haciendo? ¿y qué hacían ellos allá? cuando estaban presos cantaban y glorificaban al Señor ellos estaban atados de sus pies con grilletes pero no les taparon su boca y entonces ¿qué ocurre acá? ellos simplemente les preocupaba en cerrar sus labios para adorar al Señor eso es lo que nos debe preocupar a nosotros en no cayernos para llevar este precioso evangelio para decir que tenemos un Dios vivo un Dios que responde un Dios que liberta ese Dios que le va a quitar su preocupación es el Dios que le va a sacar su problema el no murió en la cruz simplemente por por ser el mejor o el más bueno el no murió por cada uno en nosotros para darnos una oportunidad de vida eterna el Señor lo que quiere de cada uno de nosotros es que tengamos una identidad definida que nos podemos saber de qué identidad aleado y hermano de la identidad como cristiano y ver como se lo desea no como un cristiano de esos que va a su culto luego me amina que me llega a la cahilá y lleva su biblia y no más va de la casa al culto y el culto a la casa pero esta preciosa palabra que tiene que estar aquí viva no la comunica a los demás sino que la guarda para sí mismo Pablo y Silas no callaron y el Señor dio respuesta a sus llamores y fue toda la respuesta vino un fuerte terremoto y se rompieron las cadenas las puertas se abrieron hermanos en esta noche su problema sus ataduras sus puertas cerradas se pueden abrir hoy en el nombre del Señor que se abren esas puertas no duden más de lo que Dios está haciendo en su vida él está obrando en esos momentos está obrando en usted gloria a Dios usted está escuchando la palabra gloria a Dios hagamos como hizo Pablo y Silas nos encantaron vamos a hacer como Pablo y Silas en gloria y Becheque amén amén gloria a Dios yo quiero llevarlos a otra escritura al libro de Daniel capítulo 6 versículo 23 aleluya gloria a Dios amén ¿cuántos se acuerdan de la historia de Daniel? amén que lo encerraron con unos gatitos aleluya gloria a Dios sabruto y me en cama hay un cama hay un cama hay un jayot hay un jayot amén dice así la palabra del Señor Daniel capítulo 6 versículo 23 entonces entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él aleluya porque había ¿qué? confiado en su Dios amén sigue la respuesta ahí ¿qué pasó en Daniel? confió en Dios amén amén gloria a Dios hermanos es un problema es falta de confianza en Dios si es amén 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 así es amén gloria a Dios confió en Dios y le está escrito aquí no me lo inventé amén es una palabra gloria a Dios será que a nosotros nos falta confiarse en Dios se tiene la respuesta nosotros tenemos la respuesta amén amén este hombre no lo metieron a un foso con gatitos como dije yo ahora lo metieron con leones y eran salvajes inmícitos y maribor gloria a Dios aleluya tuvo la osadía primeramente gracias al Señor que de pronto dormir de cabecera un un león no hay Dios aleluya pero aquí lo que prima es la confianza amén amén el que estaba haciendo el no se doblegó hay dictamen del rey amén amén y el siglo haciendo lo que tenía que hacer honrar y glorificar al Señor gloria a Dios amén sus oraciones las hacía y él no paró así hubiera un dictamen del rey lo que él sentía y la convicción que él tenía en su corazón cual es su convicción hermano amén aleluya o cual es su identidad como cristiano aleluya somos o no somos aleluya gloria a Dios amén confiamos en Dios o confío en mí mismo son unas preguntitas que nos estamos haciendo esta noche confiamos en Dios o confío solo en lo que yo hago gloria a Dios esta noche tenemos que salir con la reflexión aleluya y la reflexión grande de hoy es de quien dependo yo amén amén gloria a Dios amén 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 gloria a Dios amén aleluya amén gloria al Señor gloria a Dios amén amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios en el libro de Salmos en el libro de Salmos en el libro de Salmos capítulo cincuenta y cinco versículo 22 versículo 22 versículo 22 aleluya versículo 22 dice así echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo aleluya gloria a Dios alguien que me lo lea y me lo repita echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo amén 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 eche sobre Jehová su carga amén gloria a Dios estamos cargados hoy acá amén 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 estamos cargados arregulados con problemas con situaciones cámaras cámaras con maldición y barrio aleluya pero que dice el señor alma aleluya echa sobre Jehová amén 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 gloria a Dios que vamos a hacer a partir de ahora amén amén esa es la actitud que tenemos que tener gloria a Dios esa atención que usted tiene sobre usted a la voz déjese la acción gloria a Dios amén déjese la acción aleluya sabe por qué porque las preocupaciones y los afanes solo le pertenecen a este mundo aleluya cuando nosotros descansamos en Dios esas cosas no nos deben de de atenuar no nos deben de molestar amén 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 sabe por qué porque cuando caminamos confiados tenemos la victoria gloria a Dios amén 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 ¿cuántos creen en eso? si señor aleluya amén tenemos esa confianza segura gloria a Dios porque la hemos puesto en el señor amén está bien son muchas situaciones son muchos problemas enfermedades muchas cosas pero si confío en Dios cada situación será solucional amén cualquier situación que usted tenga en su familia tendrá solución amén hoy vaya a hacer eso verdad en su trabajo amén gloria a Dios en sus documentos o su legalización o lo que sea amén amén el único que tiene el control es Dios amén gloria a Dios simplemente confiamos en él amén gloria a Dios se liberó a Pablo y a Silas y libró a Daniel de los leones y a Daniel no podrán no podrán no podrán amén gloria a Dios o llega al punto de nosotros mimi sardanto a Dios o sea que nosotros nos esperamos que el Señor es un pequeño que crea posible un problema para que no solucione que no hay un problema en mi que no puede yo creo en un Dios grande amén gloria a Dios yo creo en un Dios poderoso amén yo creo en un Dios animado a mí verlo bien que tiene solucionado amén amén gloria a Dios usted cree en el mismo Dios que yo creo amén para el que cree todo el que cree todo el que cree amén gloria a Dios amén aleluya aleluya amén gloria a Jesús aleluya gloria a Dios ya para terminando mis hermanos gloria a Dios ahí era el libro de Galatas gloria a Jesús aleluya galatas capítulo 3 galatas pasos que pere 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 gloria a Dios aleluya aleluya lo tenemos amén dice así la palabra del Señor porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos de Cristo estáis revestidos que dice revestidos o dice o dice otra cosa distinta revestidos revestidos y que revestidos 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 no dice no dice que estamos desprotegidos no no estamos olvidados no dice que estamos protegidos revestidos hermanos está revestido del poder de Dios aleluya aleluya usted no está revestido Aleluya Aleluya Si eres, gloria a Dios Así esté sus dudas Déjselas a Dios Amén Sus incertidumbres Déjselas a Dios Aleluya, gloria Sus temores Déjselas a Dios Descansa en el Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Dios Que Dios Amén Amén No que la fatalidad Este mundo Nos consuma Aleluya Gloria a Dios Dios es más poderoso El oído Inmensa Que cualquier problema Que podamos tener Aleluya Gloria a Dios Deje que Dios Oh en su vida Oh gloria a Dios Deje que Dios O sea el que Le dé solución Amén Tema Ténche Ténche El oído Ténle a Pitagón Amén Hace el problema Amén Amén Descanse en Dios Amén Amén El da fuerzas Alcáncerlo Aleluya El multiplicar El multiplicar Las fuerzas Al que no tiene Gloria a Dios Gloria a Dios Es el único Que multiplica Por ser Y el infinito Amén Es Dios Amén Aleluya Aleluya Pero depende De la convicción Que usted tenga En Dios Amén 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 Creale a Dios Amén No le crea Lo que usted piense Sino a Dios Amén Y el logrará En su vida Amén En su problema Amén 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 Yo los invito A que se pongan En pie A los leones Y yo quisiera Invitar A un valiente Como Daniel Que no le temió A los leones Como Daniel Lo habló Lo habló Lo habló Lo habló A Dios Y que Aquí hay un altar Me voy Es a mamá Para que venga Y chaté Con el Señor Y le diga Señor Aquí está mi problema Señor Aquí está mi enfermedad Aquí te la dejo Señor Aquí estoy yo Aquí estoy yo Para que seas tú Transformando lo que tengas que transformar en mi corazón y en mi vida Créale a Dios Créale a Dios No crea en su propio pensamiento Créale a Dios No lo piense tanto Aquí está el Señor Aquí está el Señor El Señor hoy se ha movido grandemente Hemos sentido su espíritu moverse Está el rincón de este sitio No seamos más parcos con las joyas del Señor Dios está aquí Permita que Dios quebrante Esa roca de su corazón Y que el obre en su vida Deje lo que el obre en su vida Señor es bueno Señor es grande Y como es Ninguno Ven a la gloria al Señor Simplemente Crea como Dios Amén Amén Que la bendiga El impacto De la voz de Dios Hizo los cielos y la tierra El impacto El impacto del poder de Dios Libertó a Israel El impacto de la mano de Dios Hizo caer al enemigo El impacto de su amor Hizo nacer a su hijo El impacto en la mano de Dios La muerte y resucitó Impactante La gloria de Jesús Es algo impresionante Es inimaginable Su poder Y como él no lo hay Y jamás lo habrá Impactante Lo que ha hecho Dios En este mismo instante La gloria de Jesús Llegó aquí Te va a tocar Te va a curar Y restaurar Te va a impactar Recibe el impacto De Dios Recibe el impacto De Dios Estoy aquí Recibe el impacto Recibe el impacto De Dios Recibe el impacto Recibe el impacto De Dios Estставé a mí El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y las tierras El impacto del poder de Dios libertó a Israel El impacto de la mano de Dios hizo caer al enemigo El impacto de su amor hizo nacer a su hijo El impacto en el cielo, el impacto en el sol, el impacto en el sol, el impacto en el agua, el vino se tornó El impacto en la sangre, el impacto en la sangre, el impacto en la cruz por nosotros, el impacto en la muerte, el resucitó Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante Decide imaginar que su poder como el dolor hay y jamás lo habrá Impactante, lo que ha hecho Dios en este mismo instante La gloria de Jesús llegó aquí Te va a tocar, te va a tocar y reza a orar, te va a impactar Recibe el impacto de Dios 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 Aleluya Aleluya Yo creo que podemos adorarle un poco al Señor Gloria a Jesús Se cree que puede arreglar cárcel hoy Gloria a Dios Se cree que puede romper con las cadenas Gloria a Dios Sofrando a usted, usted no siente, usted se siente bien como está, pero resulta que en el corazón de cada uno de nosotros puede que haya una cadena que está impidiendo que nuestro corazón se abra, para que escuche esa voz cuando oiga y diga que aquí yo estoy a la puerta y ya, si uno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él, se veré con él y él conmigo, de pronto te lo escuchas la voz pero tu corazón tiene una cadena que no te deja abrir la puerta, hoy es una noche nueva para que tu levantes tu voz y así como a Pablo lo hicieras, haya un terremoto en tu vida y las puertas de tu corazón se abran, para que él pueda entrar a morar contigo, a cenar contigo y no solo cenará sino que no solo será un día, sino que será eternamente, bendito el nombre del Señor Jesús, él lo dijo hermano, yo estaré con vosotros hasta el fin de la instrucción, así que hoy es una oportunidad hermano para decirle a él Señor, entra a mi vida, entra a mi vida, por lo pronto esperamos en él, bendito el nombre de Jesús, aunque la misión tardará siempre en ti he de esperar, aunque muchos tengan dudas y confianza en ti estarán, si la fuerza me faltará, si la fuerza me faltará, fortaleza tú verás, aunque llueva y haga frío y despedirás, espero por ti, vivo por ti, tú volverás, sé que vendrás, espero por ti, vivo por ti, vivo por ti, tú volverás, no fallarás, aunque la misión tardará, siempre en ti he de esperar, aunque muchos tengan dudas y confianza en ti estarán, si la fuerza me faltará, si la fuerza me faltará, fortaleza tú verás, aunque llueva y haga frío y despedirás, espero por ti, vivo por ti, vivo por ti, tú volverás, sé que vendrás, espero por ti, vivo por ti, Vuelve, vuelve, oh vuelve, oh vuelve, te anhelo, te espero, vuelve, oh vuelve, oh vuelve, espero, 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 espero por ti, vivo por ti, tú volverás, sé que vendrás, pero espero por ti, espero por ti, tú volverás, no fallarás, Aleluya, Aleluya, yo creo que podemos adorar, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí en este lugar, yo sé que si usted deja un poco su cansancio a un lado, deja un poco el yo a un lado, yo sé que si usted mengua esta noche, hermano, porque hay veces nosotros creemos que somos nosotros, hay veces creemos que es como yo creo, y con mi fuerza, a veces yo pienso que el doblar mi poder ya es una humillación, pero yo como voy a pasar a ser tal, si es un hombre igual que yo, yo quiero decirte algo hermano, aquí no hay un hombre, en frente tuyo, aquí en frente tuyo hay presencia de Dios, y cuando una persona pasa aquí no pasa porque hay un hermano aquí, pasa porque él sabe que la presencia de Dios está en medio de la iglesia, no aquí, en medio de la iglesia, entonces cuando tú pasas y te humillas delante de él, entonces él responde a tu obediencia, porque los que llegamos a Cristo somos obedientes, cuando tú decides dar el paso, tú has obedecido al amor de Dios, entonces Dios empieza a bendecirte de gran manera, y tu corazón empieza a cambiar, y se empieza a transformar, por eso esta noche hay una oportunidad, y yo quiero decirle a los amigos que están aquí presentes, no dejes que esa oportunidad pase, no dejes que esa oportunidad pase por tu lado, y tú no la puedas correr, porque este es el río de Dios, el que pasa por este lugar, y si tú le permites a Dios hacer algo en tu vida, entonces le puedes hacer un cántico, un canto del cielo, cuando tú te entregas a Dios, entonces tu alma canta, cántico del cielo, bendito el nombre de Jesús, por eso vamos a cantar esta noche, aleluya, vamos a cantar, y vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas, cuando cantamos, para exaltar tu nombre, y vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas, cuando cantamos, para exaltar tu nombre, amamos todo de ti, tu creación te adora, con el reino se rinde, hijo de Dios, no eres porque, no eres porque, vivimos todos, y vamos a cantar, con la música del cielo, y vamos a cantar, y vamos a cantar, alegres porque escuchas, cuando cantamos, para exaltar tu nombre, y vamos a cantar, con la música del cielo, y vamos a cantar, alegres porque, con la música del cielo, y vamos a cantar, con la música del cielo, para exaltar tu nombre, amamos todo de ti, tu creación te adora, y vamos a cantar, y vamos a cantar, y vamos a cantar, bailes porque, amada, y vamos a cantar, y vamos a cantar, con la música del cielo, Vamos a cantar, alegres porque escucha, cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escucha, cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¡Te doy gloria, gloria! ¡Te doy gloria, gloria! ¡Te doy gloria, gloria! ¡A mi Jesús! ¡Te doy gloria, gloria! ¡Te doy gloria, gloria! ¡A mi Jesús! ¡Te doy gloria, gloria! ¡Te doy gloria! ¡Te doy gloria! ¡Te doy gloria! El Señor me salvó, me salvó, un momento ahí donde yo libertad, me doy gloria, gloria. Me doy gloria, gloria, me doy gloria, gloria a mi Jesús. Me doy gloria, gloria, me doy gloria, gloria, me doy gloria, gloria a mi Jesús. Me doy gloria, 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 gloria. Me da quien me salvó, me dejó, 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 Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús